¿Qué es la migración? Vamos a tener la oportunidad de tocar un tema en el que estoy trabajando como investigador en este momento que tiene que ver con un tema bien actual, que es migraciones. O sea, todo el tema de las migraciones, como pienso que es un tema, y un poco lo que voy a compartir, que debe ser analizado, comprendido en una profundidad que a veces no lo vemos, en el sentido de que las migraciones y la movilización humana forman parte de la configuración de la cultura, de la humanidad. Todos somos migrantes, poco parto de eso. ¿Pero que cambia la geopolítica también? Claro. Entonces, ella se va generando por diferentes razones, pero diríamos, las migraciones, sobre todo internacionales, porque hay migraciones internas también que no se invisibilizan, pero las internacionales tienen un peso importante en la geopolítica y están muy ligadas al tema económico. Y sobre todo en los tiempos de globalización económica, las asimetrías que se generan llevan a que la gente tome decisiones de moverse, a buscar mejores oportunidades. Y eso es algo que viene pasando desde hace un tiempo, sobre todo con énfasis a mediados del siglo XX. Primero hacia lo que llamamos el norte global, los países de Europa y Estados Unidos son los llamados, los estudios migratorios, países de destino, ¿verdad? Y los países del sur eran los países de origen. Como lo que aportábamos los inmigrantes. Exactamente. Sin embargo, digamos, en los últimos tiempos hay también un flujo migratorio importante en el sur-sur y América Latina es un territorio. Entre países de América Latina. Sí, sobre todo en países de América Latina es algo... De nuevo, los factores económicos son... También, aparece... ...seguir antes allí. Aparece eso. Entonces, es un poco el tema migratorio, quiero como que hacer algunas puntualizaciones, mirar desde los marcos regulatorios, porque pensamos que migración es un tema solamente jurídico, de leyes nacionales o de pactos internacionales, que tiene mucho que ver con eso, pero no es solo eso. Un poco como que puntualizar algunas categorías, lo que es un migrante, lo que es un refugiado, ese tipo de cosas. Pero eso sos comunicador, fuiste periodista. La migración está, bueno, viene generando una serie de discursos muy particulares. Exactamente. Supongo que analizas eso también. Claro. Entonces, así como que hay dos grandes dimensiones que están entrecruzadas, una es el tema migratorio, es un poco como focalizar algunas cosas y que se vienen trabajando, inclusive en el campo teórico, sobre las migraciones. Y el otro es el tema mediático, que es, por supuesto, muy fuerte en términos de mi experiencia y de lo que me preocupa, es las representaciones, lo que se construye en los discursos y en las narrativas mediáticas. Y cómo construimos al inmigrante. Claro, exactamente. Entonces, y pone en cuestión, que es un poco también lo que quiero resaltar, temáticas que hoy aparecen, digamos, como colocadas en los discursos, en los enunciados, y llevan inclusive a configurar lo que llamaríamos lo políticamente correcto, o ciertas posturas sociales, que es el tema de la interculturalidad, por ejemplo, o la diversidad cultural. Entonces, hasta dónde reconocemos, hasta dónde toleramos, cómo es que está construido ese otro, o sea, cómo nos vemos allí. Y además también ciertas diferenciaciones que en América Latina son bien claras. Y es las diferencias, las diferentes migraciones o flujos migratorios, porque hay unos flujos migratorios benignos o beneficiosos, que son resaltados inclusive en las memorias de las sociedades, o sea, bueno, las migraciones europeas, que son migraciones, bueno, también, digamos, populares, en el sentido de que la configuración de esa mano de obra que se vino producto de la guerra, o de situaciones, sobre todo en el siglo XX, eran clases trabajadoras, sin embargo, bueno, blancos, europeos, y eso va generando como que una aceptación, diríamos, en la construcción del imaginario social. En cambio, cuando esos migrantes no son blancos, no son europeos, entonces ahí la construcción es otra. O no los migrantes, sino los que estaban antes también. Exacto, también, exacto. Las poblaciones indígenas. Claro, en este caso, América Latina como un territorio intervenido de hace 500 años, con una no migración, sino con una invasión externa, que va generando toda una cantidad de, diríamos, de marcas, de implicaciones culturales, históricas, que están allí, y que son parte también de nuestro análisis. Entonces, estamos un poco trabajando eso. Hay varias dimensiones de lo comunicativo y de los formatos que se generan en torno a las migraciones, que tienen que ver no solamente con el periodismo, o sea, que es uno de los más directos, o sea, en las construcciones, por ejemplo, de algunas matrices culturales que aparecen en esos discursos periodísticos. Las matrices culturales, por ejemplo, nación. O sea, la nación como matriz cultural es un sujeto que interactúa, rechaza a otros sujetos que no se consideran tales, sino que se generalizan. Entonces, Estados Unidos y los mexicanos, los centroamericanos, España y los africanos, inclusive nos pasa ahorita en Brasil con el tema del flujo venezolano de los últimos dos años. Entonces, el Brasil como Estado y los venezolanos, las venezolanas, o sea, hay una relación, digamos, jerárquica evidente de poder... No entra en la síntesis nacional. Exactamente. Y hay un rechazo. Y otras cuestiones también son, diríamos, las resignificaciones del tema de la migración como un elemento que redimensiona, que enriquece el espacio donde la migración llega, que no viene, si no es una movilidad física, sino que es cultural, que se traen, por ejemplo, si los gustos, la gastronomía, si la música, las artes, o sea, todo eso viene junto. Y eso va a darle un sentido, otro sentido a ese lugar de origen, a ese espacio que se va a construir allí también, con sentidos de lo que ya estaba y lo que viene. Y eso no se reconoce. Inclusive hay unas categorías como, por ejemplo, diáspora, ¿no? Entonces, la diáspora entendida como... Sí, la diáspora como una catástrofe. Y resulta que la diáspora es la movilidad con la identidad cultural. Entonces, la diáspora africana, por ejemplo, la diáspora, sí, de determinado territorio planetario, que está acá y que va reconociéndose como parte de algo que se mueve o de un proceso de movilidad y que eso te da identidad, y esa identidad es sentido de pertinencia. Entonces, eso no es algo negativo. Hablamos de diáspora como para asustar a la gente. Y no es esa. La diáspora es ese proceso cultural. Y entonces, como que la necesidad de colocar otro significado, de visibilizar a otros sujetos y de problematizarnos. O sea, frente a, por ejemplo, como la educación o algunos dispositivos de construcción de sentido, han ido colocando, por ejemplo, lo homogéneo como lo cierto, como lo positivo, lo bueno. Entonces, decimos, por ejemplo, América Latina, en América Latina tenemos mucho en común como historia. Perdón, el mito del crisol de razas, que aquí está muy arraigado en la provincia. También vamos trabajando varios mitos que se van colocando y decimos el tema de, por ejemplo, ese paradigma, diríamos, de la educación moderna que se va a fortalecer mucho en el siglo XIX y que va a establecer las instituciones educativas en América Latina, va hacia una homogenización que niega la diversidad. O sea, es la imposición de una mirada, o sea, de una lengua, de una cultura que no es así. O sea, que ella es diversa. Entonces, hay que, sin negar los lazos comunes o los espacios comunes, que los tenemos y los vamos a continuar teniendo, hay unas especificidades que se invisibilizan. Y entonces generan, inclusive, miedos, diríamos, entonces, sentidos comunes, hablando ya de la sociedad en general, de temores, pues se alimentan temores. Entonces, bueno, el que viene, el otro, el que lo rechazo porque, bueno, porque es de otro color o porque habla con otros acentos, porque a pesar de que tenemos una lengua colonial impuesta... Estamos distintos. Claro, una lengua, si nos entendemos, porque tiene una raíz común que fue impuesta por los europeos, en nuestro caso los españoles, tenemos maneras diferentes. O sea, caribeño, por ejemplo, sureño, y dentro de los propios países. Entonces, hasta ese mito de la unidad nacional. O sea, ¿cómo es que nosotros podemos decir que somos ese Estado nacional cuando hay tantos matices en el propio país? Yo hablo, por ejemplo, no me quiero referir a Argentina, que evidentemente hay diferencias que uno percibe siendo alguien que viene de fuera, que no es argentino, que ve los regionalismos, ¿no? Cómo habla un cordobés, cómo habla un porteño, cómo habla personas de diferentes lugares de Argentina. En el caso venezolano, que hablo con propiedad porque soy venezolano, es marcante. O sea, ¿cómo? Porque nosotros tenemos tres componentes, diríamos, en el caso de Venezuela, que son más generales. Decimos, yo siempre me gusta decir que Venezuela es un país andino-caribeño-amazónico, porque son tres referentes culturales que se expresan en la comida, en varias cosas. Claro, tenemos una historia común como país y tenemos una identidad y elementos simbólicos que nos identifican, pero nos reconocemos... Pero hay tres vertientes diferentes, bien marcadas. Déjame aprovechar tu visita aquí para que nos ayudes a entender un poquito qué está pasando en Latinoamérica. ¿Ves algún nilo conductor en lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Bolivia? Hace algunos días Rita Segato habló de un intento de convertir América Latina en Medio Oriente. ¿Cómo ves vos la situación? América Latina es un territorio en disputa desde hace más de 500 años. Es un territorio donde se llega, se despoja, se impone. Y diríamos que a partir del siglo XIX, con la independencia, sean ellas por guerras, como es el caso de la América llamada española por el maestro Simón Rodríguez, le hablaba de la América española. Esa América donde somos parte, donde hubo guerras que marcaron esa independencia. Y otro territorio donde hubo acuerdos de élites, en el caso, por ejemplo, de Brasil, que no fue producto de una guerra, fue producto de procesos de acuerdos. Aunque sí hubo, digamos, hubo expresiones de resistencia y de lucha por la independencia en Brasil. En este caso, en Brasil se llaman las inconfidencias, que fueron esas conspiraciones de veladas, todo ese proceso que se dio, inclusive la resistencia negra, que en este momento en Brasil, en esta semana se celebra la Semana de la Conciencia Negra reivindicando la lucha de Zumbi de los Palmares en el estado de Alagoas, que fue un quilombo que se mantuvo durante 100 años de resistencia de población negra. Entonces, digo que es un territorio, las confrontaciones en América Latina no son nuevas, son parte de lo que aquí sucede, de lo que aquí se convive, se vive. Y en finales del siglo XIX, se da todo ese proceso de independencia y después viene un conjunto de situaciones internas, de reacomodos, de grupos, diríamos, de élites, oligarquías nacionales, que van imponiendo un modelo y que tempranamente, en el siglo XX, comienzan a depender o a responder a un centro de poder hegemónico mundial. En el caso concreto de nuestro llamado hemisferio occidental, va a ser, en este caso, Estados Unidos, que ya tenía intencionalidad, aunque no tenía la fuerza, al principio del siglo XX, solo que después de la Segunda Guerra Europea con implicaciones mundiales, llamada comúnmente la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que fue en Europa, y con los intereses europeos, ellos van a salir fortalecidos. Y en ese fortalecimiento, bueno, siguen, o sea, se amplía su poder hegemónico hacia América Latina y, bueno, y van a tener incidencias las políticas internas. Y van a tomar decisiones, y van a tumbar gobiernos, y van a poner gobiernos, y van a salir aquellas construcciones de un sentido común crítico y, bueno, con cierto humor también latinoamericano, de decir que el único país donde no había golpe de Estado era en Estados Unidos porque no había embajada de los Estados Unidos. ¿Cierto? Y eso va a pasar en unos países más que en otros. Todo eso nos lleva a una situación que también es una temática que trabajo como profesor y como investigador, que tiene que ver con los sujetos sociales en América Latina, llamados movimientos sociales, en la sociología en general. Quienes han trabajado el tema desde la sociología han identificado procesos en Estados Unidos importantes, sobre todo en los años, a partir de los años 60, con la lucha por los derechos civiles, por el movimiento afroamericano, etc. Y en Europa, en los nuevos movimientos sociales que también se dan en ese tiempo, mayo francés del 68 y otros procesos que comienzan a diferenciarse de algunos referentes más ortodoxos dentro de la política, que eran llamados las macroestructuras, diríamos partidos, sindicatos, otros procesos. En América Latina, esos movimientos sociales que pudieran equipararse tienen una marca popular muy particular, de tanto así que los teóricos y quienes estudian esos procesos no hablan de movimientos sociales, sino de movimientos populares en América Latina. Entonces, ese proceso va a tomar una fuerza importante en los últimos 20 años, para llegar al punto que me pregunta, o sea, lo que está pasando hoy en el territorio. En los últimos 20 años, o quizás un poco antes, van a darse expresiones de reconfiguración de sujetos sociales dentro del marco de los movimientos sociales y movimientos populares en América Latina, que van a tomar un protagonismo más allá de formalidades y de estructuras políticas convencionales. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, voy a colocar varios ejemplos bien puntuales. En 94, aparece a nivel público una expresión política militar, diríamos, porque fue una opción de confrontación directa con el Estado en México, pero que estaba caracterizada con un grupo indígena o varios pueblos indígenas descendientes de los mayas en el Estado de Chiapas, al sur de México. Eso va a ser importante, no porque fue una expresión, porque sería la primera expresión de lucha de los movimientos indígenas, no, sino por la manera como aparece, el momento en que aparece, el primero de enero del 94, cuando comenzaba en vigor y se iniciaba el TLC México-Canadá-Estados Unidos. En los 90, una década muy marcada por el fin de la historia, decía. Exactamente, venía el 89, o sea, venía una teorización desde ciertos sectores conservadores y neoconservadores, como el caso de Fukuyama con el fin de la historia y todo lo que se generó, pero también la puesta en práctica del modelo neoliberal que había sido incubado desde los años 50 en la Universidad de Chicago, Frickman y todo este grupo fueron preparando gente y captando académicos de las universidades de Argentina, de Chile, fueron llevando gente de Perú, de Venezuela. Los Chicago Boys. Los Chicago Boys, los llamados Chicago Boys que prepararon unos cuadros de una inteligencia, diríamos, técnica y política para asumir la conducción de los estados que siempre responderían dentro de ese macro, diríamos, planteamiento hegemónico a los centros de poder, diríamos, en este momento hablamos de un capitalismo transnacional y globalitario que tiene que ver no solamente con un gobierno, sino con intereses muy fuertes que tienen que ver con, diríamos, el lobby petrolero, el lobby financiero, el lobby mediático y, bueno, la industria militar que es un fuerte en ese centro y está geográficamente localizado en Estados Unidos. O sea, ese proceso está allí. En ese contexto ahí cerquita, nomás en Chiapas, se planta otra bandera. Se da allí una situación muy interesante porque yo rescato dos elementos allí. Uno, el hecho de la configuración del sujeto que eran invisibilizados en un momento y además en México que es un país con una marca indígena fuerte, sin embargo, con un blanqueamiento, diríamos, de la historia a pesar de la revolución mexicana que fue muy importante como expresión social, sin embargo, se fue apagando y quedándose en los murales. O sea, que es una expresión de resistencia y artística importante en México, pero quedó allí y en los nombres, en la toponimia, insurgente, reforma, revolución, las avenidas, va quedando allí pero se va quedando y se va quedando y se va quedando y villas y zapatas, eso va quedando allí y con esta aparición pública de un grupo de indígenas que además es interesante porque es una expresión que se da con una mistura interesante. O sea, de hecho, quienes han analizado el caso del zapatismo van a hablar de un tejido multicolor. Entonces, si hay una fibra indígena fuerte allí pero hay una fibra por ejemplo que es muy de América Latina y que tiene que ver con el resto de los países de América Latina que es la fibra por ejemplo de la teología y la liberación como una expresión de pensamiento y de acción social y popular es la llamada iglesia de los pobres. O sea, ahí está. Entonces, tenemos el caso de Chapa a don Samuel Ruiz que fue obispo de Chapa en los años 70 y que generó un conjunto de acciones que va a estar ahí en ese zapatismo. La experiencia de la guerrilla guevarista diríamos de los 60 también va a estar allí los llamados 68eros con lo que fue la masacre de Tlatelolco en el 68 van a estar allí. Van a estar allí también los movimientos los nuevos movimientos sociales le diríamos de ciudadanía o procesos que se dieron en México también van a aparecer y esos elementos se configuran y se apropian rápidamente con fluye pues no fue una cosa que se planificó pero confluyó con las tecnologías digitales que en ese momento comienzan a explotar dicen en Brasil dicen pipocar o sea comienzan a pipocar como cuando revienta el maíz como el coro le decimos exactamente decimos cotufa decimos en Venezuela comienza a crecer en ese momento y entonces el tema de chapas está ligado al uso de tecnología de una red que se generó a nivel planetario de solidaridad con esos con ese movimiento popular en México que después pasa a ser planetario ya no era frente a un estado sino frente a una política global neoliberal entonces fue en el 94 ya en el 96 hubo un encuentro contra el neoliberalismo en esas regiones liberadas diríamos o en conflicto y esos grupos de militantes de cibermilitantes son los mismos que van a participar por ejemplo en la batalla de Seattle en las reuniones de los organismos multilaterales como Fondo Monetario Internacional Banco Mundial OCM se van a reunir por ejemplo el caso de Seattle en el 99 fue importante el caso de Génova también importante y todo eso se articulaba por internet y luego se iba a la calle ese grupo de militantes o parte de ellos son la semilla diríamos de lo que fue el foro social mundial en Porto Alegre y esas articulaciones y plataformas que se fueron generando y donde aparecen no solamente los indígenas de México sino otras configuraciones indígenas en Ecuador la CONAE la lucha de los mapuches en Chile los procesos por la democratización o diríamos en las post dictaduras de algunos países del sur o sea comienza un proceso que va recogerse en estas últimas dos décadas con un elemento desencadenante diríamos que no es un elemento que establece o determina todo pero sí va a ser un elemento desencadenante que va a recoger toda esa experiencia diríamos social que se va dando en todos estos países simultáneamente y tal que va a ser el proceso que se da en Venezuela con la revolución bolivariana y ese proceso va a propiciar articulaciones que van a terminar teniendo una característica nueva que va a cambiar el mapa geopolítico formal de parte importante de América Latina con la ascensión diríamos de gobiernos llamemos progresistas para no caracterizarlo para simplificarlo de alguna manera progresistas y populares diríamos en América Latina que logran en la formalidad de la democracia liberal obtener victorias electorales pero entonces más que la formalidad comienzan a cambiar las leyes comienzan a darse constituciones donde se abre otras categorías y otros espacios hay gente que es muy radical y dice no, eso no fue la solución definitiva es que no hay soluciones definitivas pero el hecho de que se construya ya un enunciado y que se diga que un país es plurinacional o sea, se reconocen nacionalidades económicamente también hubo cambios en el reparto claro, económicamente hay una crítica diríamos en ciertos sectores que no dejan de tener razón en el sentido de las coherencias en los procesos productivos cuando hay una crítica al extractivismo por ejemplo y eso se entiende y se comparte sin embargo no se puede pienso yo en términos de concreción social y de gestión pública pensar que en 5 años en 10 años inclusive en 20 años se va a modificar toda una estructura y una escultura de más de 100 años en el caso de Venezuela por ejemplo con la cultura petrolera o sea, es un proceso que tiene que ser problematizado y tiene que ser replanteado pero que se reconoce o que se valora desde una lectura uno tratando de ser lo más amplio posible y lo más agudo posible es la reivindicar la redistribución de la renta petrolera o sea, porque ya la renta se sigue dependiendo de la renta pero la renta ya se usa para impulsar políticas públicas para dar respuesta a la inclusión y para responder a una deuda social discutieron estos yacunos estudiantes y me decían no, pues es que ese gobierno fue muy asistencialista o sea, porque le dio casa a la gente porque le dio cupos en las universidades porque creo en el caso de Venezuela por ejemplo hace más de 20 años o antes del proceso bolivariano existían así como unas 5 universidades así que son las universidades llamadas tradicionales inclusive la universidad donde yo trabajo es una de esas universidades o sea, tiene 40 años tenemos cerca de 56 universidades con universidades además con una política de que la universidad debe estar donde está la gente pero a ver hablamos de hace 20 o 15 años donde cuando fue notorio un giro hacia la izquierda por decirlo de algún modo de los gobiernos de Latinoamérica después hubo un cambio a la derecha con las elecciones de Macri con la salida de Lugo en Paraguay con Bolsonaro en Brasil con el impeachment a Dilma pero ahora no sabemos dónde estamos parados ahora vengo hablando para tratar de entender esa y comprender esa dinámica vengo hablando de flujos y contraflujos flujos y contraflujos parece que sean cada vez más rápidos esos flujos y contraflujos claro porque entonces ahí eso pone en discusión el tema de los ciclos también esas temporalidades esas temporalidades son diversas no son cronológicas esos tiempos son tiempos simbólicos son tiempos históricos son tiempos diferentes tiempos en los procesos de construcción de sociedad entonces vengo hablando de flujos y contraflujos hegemónicos contra hegemónicos o sea en ese proceso hay una hegemonía muy bien estructurada un pensamiento estratégico muy bien sostenido y hay algunos autores que nos dan pistas para comprender esos procesos en el campo de la comunicación por ejemplo reivindicamos mucho la obra de Armo Matelar con la genealogía que hace de la comunicación y de la tecnología vinculada al tema geopolítico entonces como ese proceso sobre todo desde el siglo XIX hasta ahora se va dando y va siendo muy bien comprendido por parte del centro de poder creando condiciones para pensar y actuar a partir de esos procesos entonces los llamados team tank las cajas o bancos o tanques de pensamiento donde están las mejores diríamos desde el punto de vista de avanzada cualidad universidades centros de investigación empresas que invierten mucho dinero o sea muchos recursos para producir conocimiento aplicado a procesos entonces ese tiempo esa velocidad que se siente tiene que ver con eso o sea porque hay un pensamiento estratégico que en el caso de la resistencia alternativa o de la propuesta alternativa popular que se viene configurando con una fortaleza de raíz que creo que es su fortaleza o sea yo ayer hablaba en una conferencia de sujetos nuevos y antiguos al mismo tiempo o sea hablamos de nuevos sujetos sociopolíticos pero que son antiguos porque tienen raíces importantes que son su fortaleza a veces desde allí no vemos o sea algunos elementos más allá bueno porque hemos estado dominados todos estos años o sea había un tema de dominación muy fuerte que inclusive marca nuestra forma de pensar esos procesos entonces a veces pensamos los procesos con las pistas del pensamiento hegemónico a ver en ese juego que planteaste de flujos y contraflujos llama mucho la atención la simultaneidad de los estallidos en Bolivia y en Chile dos gobiernos que parecieron estar en las antípodas ¿cómo analizas esa cuestión? claro Fede ahí digamos veo dos niveles o sea un nivel de contexto o sea ese contexto amplio de la hegemonía y la contrahegemonía moviéndose y por eso es posible que en un lugar del territorio si hay una expresión popular que se da desde un elemento el estopín de lo que pasa en Chile en este momento de esta coyuntura concreta son los estudiantes o sea que se manifiestan y luego va yendo yendo hasta el punto en el que están que inclusive en el caso de Chile desde el campo popular diríamos es muy interesante escuchar las propuestas escuchar lo que se está planteando como debate político que va a fondo o sea coloca elementos y dice ok vamos a una constituyente pero en qué término y cómo y si no basta con que pidas perdón y cuándo y no basta con que pidas perdón y te disculpes no o sea vamos vamos a replantear las cosas vamos a ir y sin embargo se sigue hablando de reforma en lo hegemónico vamos a ver una reforma qué cosas se cambian hay una discusión interesante y ahí aparece ese acumulado se ha acumulado inclusive desde antes de la unidad popular y todo lo que pasó después en la dictadura está allí importante en el caso de Bolivia hay unos elementos allí de una resistencia neoconservadora que se resistió o sea permanentemente a esta experiencia digamos popular y además su género con relación a los otros países también o sea pienso que Bolivia consiguió por lo menos plantearon que en algunos casos no logró resolver esa contradicción por ejemplo de los métodos en el caso del extrativismo y de algunas contradicciones que yo considero que son secundarias en términos del proyecto o sea hay unas antagónicas que deben resolverse y las no antagónicas también pero no se pueden colocar en el mismo nivel entonces algunas cuestiones por ejemplo grupos ecológicos por intervención en algunos territorios algunas carreteras y proyectos desarrollistas que pudo plantear el Estado boliviano sin embargo eso no desdice del propio proyecto y entonces ¿qué es lo que pasa? la gente se pregunta o nos preguntamos como observadores de lo que pasa en Bolivia del punto de vista económico y del punto de vista de políticas sociales los indicadores lo colocan me decía el país como país en un buen nivel la política latina es el mejor claro entonces pensamos y Libia y Libia no estaba muy bien y pasó lo que pasó en Libia y ahora pensamos en Bolivia y vemos esto que está pasando y de repente en medio del camino hay una decisión política y jurídica que es el stoping así como el stoping allá fue la situación de los estudiantes el stoping va a ser la decisión que toma una instancia judicial para decir que Evo Morales tenía derecho a ir de nuevo a una nueva reelección a una nueva reelección tendría el derecho pero hubo un referéndum que se perdió entonces ¿cuál es la discusión allí? no, que se quiere imponer entonces bueno vamos a ver ¿quién se quiere imponer con 12, 14 años de gobierno te quieres imponer cuando el proyecto al que te opones tiene 500 años o tantos años o Stroess o en América Latina o en otros países donde se mantuvieron gobiernos de 40 años las dictaduras que fueron apoyadas por el centro hegemónico en su momento sin embargo allí hay una discusión sobre por ejemplo el tema de la legalidad y el tema de la democracia yo le decía a unos estudiantes la medida judicial que autoriza a Evo Morales a participar como candidato en esas elecciones es legal y la otra medida quizás que también es legal puede ser más democrática la consulta es más democrática evidentemente pero la otra decisión si no es ilegal solo que habría que mirar allí entonces quizás ausencias de los propios proyectos populares de no dinamizar los liderazgos o las renovaciones de liderazgo esa es otra discusión es otra discusión entonces nada de eso justifica porque entonces en el caso por ejemplo de Brasil la 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 parte de la judicialización de la política se lleva al nivel jurídico entonces una decisión donde 52 diputados si toman una decisión que anula la decisión de 52 millones de personas que votaron por Dilma en ese golpe de estado parlamentar que se dio allí eso es legal entonces la misma gente que está cuestionando y que justificó la caída del golpe de estado en Bolivia en este momento es la misma gente que dice que lo de Dilma es legal porque está dentro de la legalidad pero no es democrático los discursos por eso digo que es una cuestión de flujo y contraflujo y que tiene que ver con las expresiones concretas en los países por ejemplo en esa onda que puede tener anclajes o vínculos directos con un proyecto y yo lo veo en el fondo que está ahí que se mueve le dice a un amigo se está moviendo una energía telúrica o sea y lo que pasa aquí va a tener un reflejo allá pero entonces se trata de bueno siempre hay la idea de querer manipular o jalar o construir un discurso a favor del propio proyecto se habla por ejemplo hace una semana hubo una convocatoria de sectores de la oposición venezolana para una expresión de calle una marcha manifestación ahora entonces la construcción de los que corrían en los canales hoy predilectos para las convocatorias que son los canales digitales whatsapp y todo esto era que ahora nos toca a nosotros ahora fue Chile como que es una misma cosa nosotros como si fuera una moda claro o sea nos toca ahora es el entonces resulta que se dio y no fue lo que se pensaba no fue porque entonces el proyecto bolivariano también se convoca y se da esa confrontación allí con todas o sea con situaciones bien difíciles que en el caso venezolano quizá lo que más destaque hoy sea el hecho de ser un país bajo bajo bloqueo criminal un bloqueo económico y financiero este yo no sé si comparado con el de Cuba pero en términos concretos creo que ningún otro país en América Latina ha sufrido un bloqueo de la naturaleza y del nivel y del calibre de que se sufre en Venezuela en este momento o sea en términos que afecta al cotidiano o sea afecta al día a día o sea el día a día está marcado por ese bloqueo y sin embargo ahí está el proceso yendo con sus dificultades y con elementos de fondo que tienen que ver con un sujeto que cuando se hacen los grandes análisis de la geopolítica no aparece en el tablero de ajedrez diríamos de la geopolítica no aparece ese colectivo y eso pasa en todos los países se habla de las políticas formales y es lo que está pasando en Chile ahorita cuando esos movimientos sociales ese sujeto colectivo le dice a los partidos por ejemplo tanto derecha como izquierda epa vamos o sea la cuestión no es el acuerdo que ustedes al que ustedes lleguen o sea tienen que escuchar a la gente que está en la calle o sea independientemente de que esos partidos tanto derecha como izquierda puedan tener expresión como la tienen en esos movimientos porque la gente que forma los partidos puede ser la gente que también participe en los procesos de movilización pero como movimiento social como fuerza de base si no se muchas veces no aparece en los análisis hablaste dijiste primero Bolivia primero Chile ahora Bolivia después Bolivia ahora nosotros ¿crees que puede haber una multiplicación un resurgimiento de la violencia como denominador común en América Latina? bien yo pienso que hay niveles de madurez o de madurez política que aparecen en los propios procesos y deben aparecer en los propios procesos digamos de organización de reorganización de lo social de lo político pero había consensos que parecía que ya estaban asentados aquí en Argentina por ejemplo era una tradición desde el 83 hasta la fecha de reconocer un golpe de estado y eso todavía no ha pasado por parte de nuestro gobierno ves que se están debilitando por esos consensos que había con relación a la democracia y a esta madurez política de la que vos hablás claro porque entonces eso va teniendo allí va teniendo una presencia y a quienes asumen por ejemplo un discurso más neoconservador en este momento por llamarlo de alguna manera por ejemplo que ha sido es un tema en Brasil o sea es un tema en Brasil como desde la élite política se construyen diríamos discursos completamente negadores de diríamos decíamos el otro día estamos queriendo ir a nos están queriendo llevar al siglo XV decían unos profesores y yo les decía no, no el siglo XV no, el siglo XV comienza el proceso de desarrollo de la moderna y la burguesía no, nos están llevando al siglo II y no sé dónde o sea porque es una cuestión una cruzada del siglo XI totalmente o sea totalmente conservador y sin embargo elementos como esas expresiones concretas que se van dando de la política viva lleva a que ese gobierno en el discurso muy neoconservador tenga que si no es el presidente el que toma esa decisión hay otros intereses de las propias corporaciones y de las propias si un momento como es que nosotros nos vamos a mover aquí por ejemplo en algún momento se habla de que va a haber una invasión militar a Venezuela desde Chile desde Estados Unidos si desde Estados Unidos está allí es una espada de Damocle está allí evidentemente como está pues es una posibilidad así como ellos dicen ninguna ¿cómo es que dicen ellos? que ninguna opción está descartada o sea cuando te dicen eso te están diciendo que esos están allí sin embargo sabemos que por la experiencia que se viene dando desde Vietnam para acá y todo el empantenamiento que ha habido de esas acciones de orden militar Irak Afganistán o sea lo más reciente Siria inclusive no ahí la cuestión es la proxy la proxy war que es una guerra por encargo para que otros estados asuman la acción directa entonces evidentemente el Israel lamentablemente el estado colombiano asumiendo ese papel del Israel de América Latina es el más fuerte y luego que haya el cambio formal político en Brasil es Brasil Brasil se lo está disputando claro entonces Brasil aparece y de repente el presidente dice algunas cuestiones siguen ese orden inmediatamente sectores militares de Brasil dicen epa no es así sectores de la institucionalidad dicen que no es así eso no eso no está planteado en esos términos o sea ha habido polémicas igual pasa con el tema económico el tema económico es el tema inclusive cuando se habla de Venezuela se habla de China de Rusia la presencia de estas potencias y tal que son polos emergentes dentro del propio modelo capitalista porque hay una disputa de mercados y son polos emergentes lo que hablaba Chávez en algún momento de la economía policéntrica eso va generando otros reacomodos y Venezuela además es un polo diríamos un centro de producción energética importante entonces está allí entonces se cuestiona esa presencia por ejemplo y hace poco se reunieron los Brits en Brasilia y bueno el presidente tuvo que recibirlos y decir lo que tenía que decir como un presidente de un país que tiene negocios con esos países esos elementos no es solamente la voluntad de un sector neoconservador no es solamente la voluntad inclusive cuando hablamos de los sectores populares las transformaciones profundas no se dan solamente porque nosotros queremos uno quiera que se dé sino que hay que construir condiciones para que eso se cristalice y creo que ese proceso de construcción en los últimos o sea esto que ha pasado en los últimos 20 años que se expresó en el cambio del mapa geopolítico formal que se cambia y se recambia o sea está en movimiento o sea ese proceso creo que es un acumulado importante para lo que vaya a suceder en América Latina de aquí para el futuro o el devenir histórico o sea ese proceso eso no se pierde inclusive en el caso venezolano extremo a la hora que haya un reacomodo o un acuerdo político que 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 se quite de la dirección del Estado bueno lo vimos aquí en Argentina también digamos el acumulado que generó el generismo no demoró demasiado tiempo en retomar el poder exactamente entonces ahí está entonces hay diferentes niveles en los procesos hay unos niveles formales institucionales que tienen que ver con estos procesos diríamos y están los procesos más de fondo que tienen que ver es decir con las bases sociales que tienen que ver con las relaciones como se establecen las valorizaciones de elementos de fondo que tienen que mudar que tienen que cambiar la sociedad y que a veces el tema de la política es decir no es un tema solamente pragmático hay quienes quieren que eso sea así hay quienes luchan y construyen inclusive la antipolítica que lamentablemente ha alcanzado en estos tiempos a un sector importante de la población diríamos de la juventud de los países que entonces es lo que explica por ejemplo como jóvenes puedan ser neoconservadores hoy es decir levantando que uno dice bueno será aquello que dijo Allende de que ser joven y no ser revolucionario era como casi una contradicción biológica claro un cierto determinismo que él era médico ¿no? Allende Bueno aquí se ha notado un crecimiento muy fuerte de un movimiento algo así como un anarquismo de derecha denominado que se autodenomina libertarios que ha sabido captar mucha juventud no sé si eso es común en Latinoamérica viene pasando viene pasando cuando yo digo un anarquismo digo gente que plantea la abolición prácticamente completa del Estado sí, sí claro entonces eso responde al tema de la antipolítica por ejemplo que se en los 80 se comenzó a plantear al lado del neoliberalismo el enfraquecimiento del Estado y el fortalecimiento del mercado la famosa mano invisible de Adam Smith una cuestión las riquezas de las naciones etcétera una cuestión muy vieja algunos jóvenes los confronto desde allí están reivindicando algo me están cuestionando por ejemplo algunas tradiciones diríamos de la izquierda que se focaliza más en el marxismo construcción teórica el marxismo es algo del siglo XIX como construcción y ustedes están hablando de algo del siglo XVII XVI o sea cómo te colocas allí entonces sí hay expresiones o sea expresiones en unos países más fuertes que en otros hay un en el caso de Brasil por ejemplo hay un movimiento que se ha venido impulsando que se llama Escuela Sin Partido que tiene que ver mucho con esta expresión concreta política que hay del neoconservadurismo hoy en Brasil y que es bien peligrosa en el sentido de quien la asume que la pueda asumir un individuo aislado que se siente identificado con esa política y comienza un proceso de persecución por ejemplo a los profesores o sea un profesor que coloca una discusión el profesor puede ser grabado y denunciado porque está ideologizando a los estudiantes cuando la propia educación en sí misma es una ideología hecha diríamos dinámica para construir un pensamiento que es el pensamiento eso lo sabemos entonces ¿cómo sacas la ideología allí? ¿sabes? y pasa también en el caso venezolano ha pasado también en varios momentos solo que que esa es decir tiene expresiones muy concretas muy fuertes en el caso venezolano llamamos ultraderecha en Venezuela neofascismo solo que es puntual o sea no ha logrado diríamos una incidencia una influencia de incorporar masivamente pero es fuerte y además tienen financiamiento entonces cuando son capaces de generar una situación un estado de guerra en el año 2017 un estado de guerra concreto físico ya no una guerra económica de la que estamos hablando sino una guerra directa durante 100 días o sea durante 100 días hubo combate diario en las calles de Caracas fundamentalmente 18 municipios pero fundamentalmente en el centro del centro del poder y estuvieron allí 100 días como mantienen 100 días focos de violencia quien financia eso y con ese tipo de expresiones y los grupos más amplios colocando cuestionamientos por ejemplo que son hay gente que lo cuestionan como incoherencias o como debilidades del proyecto bolivariano y es que se han hecho modificaciones de leyes que no han sido no han podido ser aplicadas porque la resistencia si de sectores de la sociedad generan tales polémicas y así como bueno ya eso es importante pero no es tan importante como resolver el tema de la comida como resolver el tema de la medicina entonces eso va quedando por ejemplo la ley de educación el currículum llamado currículum bolivariano que tiene incorpora otros contenidos incorpora otras maneras y eso ha sido por sectores conservadores dentro de la institucionalidad de la escuela donde estamos en todo lo que es la educación católica y la educación privada contra eso contra la implementación de esas políticas que son ley y entonces es una expresión que es con mis hijos no te metas no te metas no te metas